Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando con mis botellas de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cupino Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido Eres como las sandías Tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Y arriba las mujeres Chicotetas todas A ver de este lado Que se escuche el grito fuerte Un honor y un gusto mi gente Por acá en Guadalajara El Guanato Como le decimos por allá Muchas, muchas gracias Contento de verdad De poder estar acá esta noche Un domingo fue un concierto Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos Se ha matado a Catarino 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 y los rurales Se agarraron a balazos Hermanitos Hermanito de mi vida Vienen más de cien rurales A Catarino le gritaban Que bonitos arenales Para agarraron Para agarrarme a balazos Con los pentados rurales A Catarino le gritaban Arriesgándose el sombrero Y al cabo no me hacen nada Son puras balazos Son puras balazos Y al cabo no me hacen nada Son puras balazos Hasta allá hasta atrás Muchas, muchas, muchas gracias Vámonos recién Que arriba que Catarino llegó Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino He Killer Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Se agarraron a balazos Que al cabo no me hacen nada Si es que yo le quedo Acá. Debe hermoso Por ahí dense más o menos ¿Así viejo? Entretienen los aéreos, los carros y los caballos Yo soy capaz de festejar con la bola y pasar el rato Extraño mucho la hierba, nos calamos para el rancho Con el calor se me antojan unos botes y en helados Ya me está sonando el radio, los plebes ya se picaron Que quieren amanecerse, esta noche va pa' largo Y le cuesta a quien le cueste, pa' que me prender el cuete Al que me encargo el corrido Su nombre no se los digo, decisiones más correctas Y yo de hecho el camino, andaba tocando pondis y aliviano Y el amigo, a todo donde está la mano y su carácter muy sencillo Respeto para los viejos y también pa' los amigos Que anduvieron de preditos, cada querida anda en los hoyos Para función del sistema Treinta años o me a la cuenta Para hacer fiestas en grande, las grandes agrupaciones Sobre diversos paisajes he recorrido a montones Amistades, cuentas claras, pero también las traiciones Eres parte de la vida Ya me lo dijo mi padre, mi familia, mi tesoro Y eso que no quede duda, si hay algún inconveniente Yo por ello soy la vida y la mano para mi gente Y Jalisco bien presente Que ya estás harta de penas en tres semanas Que por mi culpa siempre andas bien desvelada Cuando me esperas y llevo tarde a la casa Como la juegas y con dinero te callas Todos los días ando bien crudo y desvelado Tú ni me quieres, no más haces puro pancho Cuando te gusta que te haces Reclamando los mensajes que les deseas a tus amigas De dejarme estar en tus planes Ya me tienes asada madre con tus dedos recién Sería el revés yo la reje Porque nunca te haces perderte Nunca he sentido ese miedo Hemos vuelto y terminado Me traes bien apendejado Y casi no le gusta como la trato Vaya y busquese otro vato Que arremangue más eso bien Ahora reza hasta los noches compadre Máñe la bandana vieja por ahí Para toda la raza peseadora Y para todas las mujeres batallosas Todos los días ando bien crudo y desvelado Tú ni me quieres, no más haces puro pancho ¡Escuéralo! Reclamando los mensajes que les deseas a tus amigas De dejarme estar en tus planes Como la ves y de una vez Te ponemos fin este cuento Ya me tienes asada madre con tus celos Sería el revés yo la reje Porque nunca te haces perderte Nunca he sentido ese miedo ¡Sí! Hemos vuelto y terminado Me traes bien apendejado Y casi no le gusta como la trato Vaya y busquese otro vato A ver otra vez Guanato pero que se escuche macizo y con ganas Mi hija si no le gusta como la trato Vaya y busquese otro vato Un día quiero tenerte Y al otro ya nada siento A veces quiero verte y otros días no más de lejos Y es que yo soy así Un día puedo creer Pero al otro se crío y a mi corazón nunca logro entender He dicho muchas veces que yo quiero a mi manera Y es que entre más me quieras Antes de esto Si hoy te aferras Tú quieres ser feliz Me toca decir Si quieres aguantarme de una vez por todas O salir de aquí Y es que tú te mereces Que te traten con respeto Que te quieran y que sientan Todo lo que yo no siento Doble tu corazón Se siente en cada latir Pero yo soy un idiota Yo no sé querer así Y es que tú te mereces Que te enamoren a diario Que te despierten con besos Y con tratos delicados Cambio yo soy un cruel Que no sé diferenciar Entre lo que te haga bien Y lo que te pueda dañar Y es que tú te mereces Lo que yo no sé dar Te mereces todo chiquiteta Pero conmigo no Haciendo nuevamente A los clases Fácil a todos los presentes Para la cara Contentos y luchosos Están por acá con todos ustedes Muchas, muchas gracias A ver que se escuche Se la saben, dice Que es que tú te mereces Que te traten con respeto Pero yo soy un idiota Yo no sé querer así Y es que tú te mereces Que te enamoren a diario Te despierten con besos Y con tratos delicados Cambio yo soy un cruel Que no sé diferenciar Entre lo que te haga bien Y lo que te pueda dañar Y es que tú te mereces Lo que yo no sé dar ¡Gracias! 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 Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él Es apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Y esa mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Yo sí te amo de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Son cosas del amor Ya no llores muchachita Tú estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero aquí estoy yo Si te amo de verdad Esperanzas cuando te vi Decepción cuando te conocí Desgraciada Esperanzas cuando te vayas Esperanzas cuando te vayas No se oye Decepción El orgullo acabó con los pies Nuestro amor el viento se llevó Hay razones para perdonar Pero tú no quieres ni hablar Está bien yo te entiendo Si no quieres Este tonto no te ruega Tanta al decir ¿Y con qué derecho vienes Si me dices que volvamos Intentarlo nuevamente Esta vez yo soy El que no quiere tu amor Para que la remasentas A este asunto Si no todos sabemos Que te resulta absurdo Para que vienes a despertar La ilusión Y con qué derecho Me pides perdón No tienes perdón No tienes perdón De gracia Te lo sentí bien Que bien Hay razones para perdonar Pero tú no quieres ni hablar Está bien yo te entiendo Si no quieres Este tonto no te ruega Tanta al decir Y con qué derecho vienes Si me dices Que volvamos Intentarlo nuevamente Esta vez yo soy El que no quiere tu amor Para que la remasentas A este asunto Si no todos sabemos Que te resulta absurdo Para que vienes A despertar La ilusión Y con qué derecho Me pides Me pides Me pides Perdón Ahora todos juntos Cantando bonito y fuerte Este tema Por ahí con mucho cariño Para todos los perfectos Este cover Y sí Es terrible Percibir Te has dejado con suerte Te has llevado la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Oh, para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rencor Que despertamos Al ver Que no nos queríamos No, ya no Ya no nos queríamos Oh, no Que ahora estás Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Te has llevado la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Solamente para mí Oh, para mí Te has llevado la ilusión Con sentimiento Con sentimiento Y adentro De que un día tú No mecharán De que un día tú De que un día tú Que te has llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Y ahora De que un día solamente Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti ¿Qué has llevado la ilusión? De que un día tú fueras solamente para mí De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí ¡Déjeme! 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 Porque en esta llave Tienes la receta de alegres verdades Que me dan la fuerza para despertarme Por eso yo en ningún momento me alejo de ti ¡Déjeme! ¡Déjeme! Por eso me nazco mi vida en hacerte feliz Conozco tu cuerpo, conozco tu mente Ambientos en ojos y hago que revientes Y hasta de alegría puedo hacer enloquecerte ¡Déjeme! 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 Por eso yo en ningún momento me alejo de ti Conozco tu cuerpo, conozco tu mente Ambientes en ojos y hago que arrepientes Si hasta de alegría puedo hacer enloquecerte Dime que transmito y dime lo que sientes Siento el pulso alto, me quemas, me liberas Si quiero calmarme y algo me desespera Recurro a tu esencia para consolarme Que bonito es verte y poder respirar el aire Por eso yo Conozco tu cuerpo, conozco tu mente Ambientes en ojos y hago que arrepientes Si hasta de alegría puedo hacer enloquecerte Dime que transmito y dime lo que sientes Siento el pulso alto, me quemas, me liberas Si quiero calmarme y algo me desespera Recurro a tu esencia para consolarme Que bonito es verte y poder respirar el aire ¡Feliz! 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 tus manos y me recorran tus labios me hacen descubrir que jamás me había enamorado y es que solamente contigo descubrí el amor y que me haces feliz tú llegaste a mi vida y no te vi venir fue una luz pa' que te trajo y sé, tal vez una trayectoria en el tiempo he dejado a mi vez que no he llegado el aire tiene tu sonrisa, tus ojos un mundo que puedo perder no digas que debo esperar porque si te resistes voy a enloquecer la pido más fuerte es acelerar el tiempo cuando nos rozamos la piel me encanta besarte dormida, mi vida contigo quiero envejecer y que se escuche el grito fuerte Marrencio 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 Enloquecer, latidos más fuertes, acelera el tiempo cuando nos rozamos la piel Me encanta besarte por vida, mi vida contigo quiero envejecer No me digas caldera, me he callado, me acorda un beso al despertar en algo Claro que te adoro, siempre lo que siento No me digas caldera, me acorda un beso al despertar en algo Cada día me enamoras más mi locura Cuando estás, siento que me haces libre Si no soy un hombre, no malo que digan los demás Me tiene despreocupado Un beso con sabor a sal, es algo muy natural que libera al ser humano Y te dice... Diez... 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 Te comparto un sueño ideal Como en la vida real Más allá de lo que piensas Mujeres que son lo más maravilloso, lo más hermoso, lo más chingón de este mundo Aprovechando Vamos a ponernos cariñosos ¿A quién, a qué hombre no le ha cambiado la suerte una mujer? Cuando cruzamos miradas Ni por la mente me Enamorarme así de ti con este sentimiento De estar contigo deprimado en este invierno Pero se te hacía involucrón Estaba triste sin mirar contigo Me sentía enfermo y era cada vez más negativo Únicamente quería pasar el tiempo contigo ¡Todos juntos! Cuando dijiste no puedo me ajerrer ¿Y qué pasó? Dije nada Y hoy somos uno mismo Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara No dijo nada No dijo nada Solo sonrió Pero tantos de eso sin ninguna palabra No asimilaba la realidad Nada más ¿Para qué te digo lo que siento? Yo sí puedo cantar el santo como dice mi canción Me salvaste Pero ese privilegio se merita todo el cuerpo Si cerca escucho tu voz Dice Para qué te digo lo que quiero Dijo mi verdadero amor Chiquititas todas O sea, yo le sentí bien Yo te seni admití No te lo sentí ¿Qué tú Tesla ha pasado? Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara No dijo nada, solo sonrió Fueron tantos besos sin ninguna palabra No asimilaba la realidad Nada más Fuerte ¿Para qué te digo lo que siento? Pues si puedo cantar de salto como dice mi canción Te salvaste, eres el privilegio que me dice A todo el cuerpo se acerca, escucha tu voz ¿Para qué te digo que te quiero? Quiero Tú mi verdadero amor Echale sentimiento, bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!